Pretendiendo humillarme, pregonaste El haber deseñado mi pasión Y fingiendo una honda pena, imaginaste Que moriría de desesperación Toca, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado de tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirte Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es que la muerte Se pudiera evitar Si no tengo tus besos No me muero por eso Yo ya estoy cansado Que tanto besaré Pensar Vivir sin conocerte No me muero por eso 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 No te muero Gracias.